Primera, siempre a ver, no evidente, detuvieron a Justuck, qué cosa, Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora sí, ahora sí que entonces Luis Miguel va a buscar a la Ábalos, pero nosotros, ¿se acuerdan este pleito que acaban de tener Sergio Mayer con Gustavo Adolfo Infante? Bueno, aquí vamos a tener uno de antología porque hemos invitado a este programa, una persona con la que nos odiamos, no nos llevamos nada bien, nos da, de verdad nos parece muy desagradable, pero bueno, tuvimos que darle un derecho, no de réplica, un derecho de, sí, de piso. Vamos a armar un pleitecito, pero aquí vamos a empezar el día de hoy, este jueves, que ya es julio primero de julio. ¡Hola Lupita Martínez, Claudia de Icaza, nos odiamos, pero aquí estoy porque me gusta la mala vida! ¿Qué tal? ¿Cómo les da? Oigan, ya las extraño mucho, las veo en el programa, pero con eso de que andamos en fiega, pero estoy feliz de estar aquí en Da Historia en Historia, y nos vamos a pelear así como Mayer y Gustavo. Pero, güey, qué desagradable, qué desagradable. Yo estoy extrañando mucho, Boris. Yo también, Eric, ¿tú no me extrañas? Yo sí. Oye, ahorita vamos a platicar de eso, pero antes que, vamos a empezar el programa, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, pon la campanita, vuélvanse aficionados a este programa, escríbanos, critiquen, nos díganos, corríjanos, eso es muy probable que tengan mucho que hacer, porque nos equivocamos, yo me equivoco mucho, pero bueno, bienvenidos, pero suscríbanse, por favor. Pongan la campanita que les avise que los lunes y los jueves a las 8.30 de la noche estamos con chat en vivo, y nos pueden ver el resto de la semana, pero si quieren platicar con nosotros estamos lunes y jueves en vivo a las 8.30. Pero bueno, empezamos ahora sí, este primero de julio, y ayer la noticia de la muerte de la señora escritora, la reina de las telenovelas, Delia Fiallo. Oye, un chorro de telenovelas que se han hecho una y otra y otra y otra vez. Estas telenovelas, telenovelas venezolanas con las que crecimos nosotros cuando éramos chiquichas, como la Zulianita, una muchacha llamada Milagros, la señorita Elena. ¿Usted te acuerdas? O sea, si ya estamos vacunados, todos nos acordamos. Ya, ya, claro. ¿No? O sea. Yo fui la primera, imagínate. Ese derecho no te lo podíamos quitar, ni claro. O sea, fíjate, era José Bardina y Lupita Ferrer en la Zulianita. O era José Bardina y Rebeca González en Una muchacha llamada Milagros. Y la Zulianita yo creo que fue como la que fue la base de muchas telenovelas. Yo estaba leyendo, conociamos y veíamos el crédito de Historia Original Delia Fiallo, que era muy estricta en sus telenovelas cuando las escribía, así como la escritora Cari Fajer, que no permite que, si dice coma, hace la coma. Si dices, ahora vengo en lugar de, ya vuelvo, no, no, tiene que decir, ahora vuelvo. Era muy estricta, tenía que respetarse los guiones. Pero muy lista, doña Delia Fiallo, cuando llegó Hugo Chávez al poder en Venezuela, eso cuenta la historia, lo vio venir, vio venir lo que iba a pasar y dijo, patitas, ¿pa' qué te quiero? Y mejor me voy a Estados Unidos y se instaló en la Florida, que es donde murió. O sea, muy lista, pues. Oye, imagínate cuánto dinero habrá recibido esta señora de todas las telenovelas que hizo en el mundo mundial, ¿no? No, claro, no. Con el gobierno de Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, se lo hubieran virlado absolutamente todo. ¿Cuánta gente no se hubiera ido mejor detrás de ella? ¿Verdad? ¡Qué bárbara! ¡Qué visión tenía la señora! Sí, supo y se fue. Todos tienen visión, lo que pasa es que no todos pueden salir, acuérdate, pues, todo el éxodo de personas que hay en ciertos países. O sea, todo el mundo quisiera irse, pero no se puede. Pero qué bueno. Claro. La verdad es que sí deja un legado enorme y mucho disfruta de sus telenovelas de Esmeralda también. Varias telenovelas y muy importantes todas ellas. Del privilegio de amar o de... Ah, muy buena novela. Sí, es cierto, el privilegio de amar. Esa la produjo Carla Estrada, no me equivoco. Mira de las que iban a volver a ser, ¿no? Ahora pronto. Y ya no, ¿se quedó en stand-by o no? El privilegio no. Yo sé que en esto que es la fábrica de sueños, bueno, pues, ya viene la de Mayrin Villanueva y Alexis Ayala, que es mirada de mujer, originalmente llamada Señora Isabel, ¿no? Que si nos dejan. Y yo oí que quieren hacer Los Ricos también lloran. A mí me pareció un gran error, pero sí. Ah. Yo creo que hay historias que no deben, ya lo vimos con Cuna de Lobos, no debieron haberla, yo creo, no debieron haberla hecho porque en su momento funcionó súper bien. Tenías el elenco para hacerla perfecto. Esta versión de Cuna de Lobos no, pero esto es el proyecto de fábrica de sueños. Entonces, yo no sé si seguirá o no, habría que replantearse, ¿no? No habría que ver. Ya, yo te voy a decir una cosa, ya si nos dejan, ya me parece arriesgado. Hijo de la neta. Porque nos podrá caer muy gordo, bueno, a mí me cae muy gordo de Pigmeno Ibarra, pero lo que hizo con Mirada de Mujer, que yo vi la original en Colombia, yo vi Señorita Isabel, Señora Isabel, perdón. Y la verdad es que Pigmeno la hizo mil veces mejor que la original, eso es un hecho. No, no, mira, la creatividad de Pigmeno vino en picada cuando se le ocurrieron, digo, cuando se le ocurrieron ideas políticas, intereses oscuros, etcétera, porque Pigmeno sí fue, porque ya no podría decir que ahora se dedica a firmar cositas bien pendejas de que te subes a la serie. O sea, la calidad de productor la sigue teniendo, lo que tiene es unos temas políticos y propagandistas, es el grave error. Oye, y por ejemplo, ayer platicábamos, Boris y yo, de la desalmada, o sea, yo no sé a quién más van a meter en la desalmada, además de que no sé por qué el bueno Castro no ha llamado a Ginny Hoffman, de Eugiria. Sí, de veras, ya debería poder, no sé qué, a Bill Cosby también, ahorita también lo podría llamar. A toda esta gente popular, porque sus protagonistas son sumamente populares, que son quienes, está Livia Brito, que ahorita platicamos de ella, y bueno. Entonces, así las telenovelas, oigan. Y entonces, otra telenovela está dándose en OV7, o lo que era OV7, o lo que era, te acuerdas, era la Onda Vaselina primero. Onda Vaselina. Porque se pelearon, entonces luego eran un grupo súper unido, y se querían muchísimo, y de veras ellos, ay no, qué bárbaro, es que somos como hermanos, hemos crecido juntos, este es el discurso, ¿no? Hemos crecido juntos, nos queríamos muchísimo, pero ahora resulta que acusaron a Lidia Ávila, a lo cual yo dudo mucho, de homofóbica, porque no quiere a la novia, al novio, que es una persona trans, está bien, pero que no le gusta porque es transfóbica, con la pareja de Embalia, y Embalia no sale a desmentirlo, pero Lidia dice, yo no soy tan, o sea, ¿oyeron ese chisme? Sí, sí, sí. Me parece que no, me parece como, es tan fácil que Embalia saliera y dijera, oye, sí, es cierto, así me sentí, o no, no es cierto, Lidia está bien, pero no se ve que se aclare nada entre ellos, y no hay serio, no hay concierto. Yo lo que creo es que ni siquiera se debería de tocar estos temas, o sea, ¿llegará algún momento en que la gente diga, es trans, es desviar, es, o sea, es una persona, punto, ya. O sea, entiendo que, por ejemplo, aunque la gente se enoje, pues sí hay una raza y textura de piel y todo esto, sobre todo por los forenses, por la policía, cuando buscas a una persona que te pregunta cuáles son sus rasgos físicos, ¿no? Si tiene tatuajes, si es blanco, si es moreno, lo que sea, eso, pero lo otro, qué chingados, como dice Claudia, ¿a quién chingados no importa? A ver, ya estos temas deberían de ni siquiera mencionarse. A mí se me hace tan personal como que saliera una persona y dijera, bueno, hola, yo soy Guadalupe Martínez y la verdad es que no soy estreñida. O sea, ¿qué tiene? O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, oiga, soy Guadalupe Martínez y soy alérgica a todo, y entonces me da, o sea, ¿qué tiene? O sea, ¿por qué quiere estar anunciando? No sé por qué se sigue hablando de estos temas. O sea, yo no sé si es por el morbo o qué, pero no entiendo. No, yo lo que creo es que hay veces, de veras, que se agarran los personajes de la marándula de cualquier cosa para armar algo donde no se puede armar algo, porque yo ya escuché la versión de una y de otra, y la verdad es como nosotros estamos enojados, enojados, y las demás encantadas de la vida que se siga hablando de ellas, como ahorita, por ejemplo, de Lidia Ávila y de Amalia. En Valia. En Valia. Pues también puede ser, también puede ser, le vamos a que sigan hablando de nosotros. Dicen que no hay publicidad mala, ¿no? No sé. Claro. Ay, no, yo de eso no, que nunca hablen mal de mí, que se callen. Oye, a propósito ahorita de, ahorita me acordé, no lo tenía anotado, pero a propósito de eso de no hay publicidad mala, leyeron el pleito de Lalo España, que yo a Lalo lo admiro muchísimo, me parece sumamente talentoso, preparado, culto, además es un conocedor del vino, y una bellísima, bellísima persona, y sencillísimo y humilde, bueno, no puedo más que decir cosas buenas del lado. Y se enfrasca en un pleito con un tuitero que se llama Chairo Joateve, no, así se pone él, o sea, no sé qué, me da igual. Y entonces empieza a pelear y a decirle a, porque pues Lalo pone un tuit en el que se está quejando del gobierno actual, y entonces este cuate le dice que él es un idiota, que no sabe para nada, que no sirve, que caza televisión, ya sabes, todo lo de siempre, ¿no? Lalo le empieza a contestar de manera inteligente, sin insultos, sin descalificaciones, y le contesta, pues mira, para tu información, este gobierno quiere mucho a Televisa, porque es cierto, pues tiene su sección ahí en el noticiero de Paola Roja, y este cuate sube el tono y empieza a burlarse y a decirle de cosas a Lalo, y se atreve a ponerle en un tuit, y se acabó tu carrera, hasta aquí llegó tu carrera, hasta aquí llegó tu carrera, porque te metiste a criticar a uno equivocado, o sea, la carrera de Lalo España, que ese vecino se ve, es un exitazo que tiene más de 15 años, se va a acabar porque discuta, y se queje de... Con un tuitero. Claro, me pareció verdaderamente absurdo, y ya para terminar la discusión, Lalo España grabó un video en donde dijo, yo voté por esta persona, voté por López Obrador, y estoy profundamente arrepentido, y ahí se acabó, pero me pareció que, ¿por qué no pueden respetarse la gente, lo que los demás piensen? Bueno, porque... ¿Saben qué pasa? Lalo España, independientemente de que sea artista, pues es un ciudadano que votó, por alguien en quien creyó, ¿ok? ¿En dónde se puede manifestar Lalo España, de una decepción que como ciudadano tiene? ¿A dónde va? O por el hecho de ser Lalo España, entonces tiene que ponerse una máscara, y salir a decir que es no sé quién, y que se está quejando. No, yo creo que Lalo España, y no porque yo también, igualito que él, y yo hubiera agregado unos adjetivos calificativos peores, me esté quejando del gobierno. Él tiene todo el derecho, y a mí me... Yo sí me metí en la bronca, porque me indignó que este imbécil, perdón que diga la palabra imbécil, pero solo un imbécil, se le ocurre pretender decir que a Lalo España se le acabó la carrera por manifestar sus ideas, sus opiniones acerca de un gobierno que todo el mundo las expresa. Es increíble, de veras. Eres grande, Lalo. Y más grande porque he visto pocos de los conocidos que votaron por este gobierno que salen a decir, yo voté. Porque hay mucha gente escondida que sí votó, que se calla la boca, que no dice absolutamente nada, que está decepcionada, pero no da la cara. Yo siempre agradeceré a la gente, a los famosos, a los que tienen voz, a los que llegan a mucha gente, que den su opinión y que den sus argumentos. Punto. Y se acabó. Fíjate que yo estoy de acuerdo en que, bueno, Lalo quiso contestar y contestó, pero no te puedes estar enganchando en cada crítica que recibas de un tuitero. Ayer Claudia Ramírez puso un tuit que dice ¿Por qué les afecta tanto que las personas públicas opinemos? Como si no fueran, o sea, y yo lo veo, las figuras públicas o personas públicas, famosas, deportistas, políticos, artistas y tal, son ciudadanos que pagan impuestos. Cuando pagas impuestos, tienes todo el derecho de exigirle al gobierno. Si eres un extranjero y estás pagando impuestos en México, tienes todo el derecho de exigir. Ahorita que decías de los arrepentidos, que tienes razón, son pocos, ya lo vimos. La sabaleta que tanto cacareó, ya se arrepintió. Irene Azuela ha sido otra que ha tenido el valor de escribir en redes que está arrepentida. Güey, no pasa nada. O sea, pero la gente tiene que entender que uno es libre de opinar más allá de la profesión o del área en que te puedas especializar. Si nosotros hablamos de espectáculo, eso no implica que no sepamos de otros temas. O sea, y sabemos y opinamos de la política porque aquí vivimos y en este gobierno al que le pagamos impuestos. Pero bueno, tampoco creo que sea, o sea, como cuando yo te veo a ti, Claudia, que te escriben y entonces y tú le contestas, taca, 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 taca. Y entonces veo quién te escribió y resulta que tiene un seguidor, ¿sabes? O acaban de abrir las cuentas. Entonces, es como muy obvio darte cuenta de dónde viene todo eso. Habrá quien opine lo contrario a uno y está perfecto. Pero se deben respetar la diversidad de opiniones. Pero si la cabeza mayor de este movimiento no respeta ninguna opinión que no sea igual a la de él, pues los de abajo siguen haciéndonos. A veces hay muy poca capacidad de análisis. La semana pasada, digo, el lunes que hablábamos del caso Gloria Trevi que interrumpí para hablar del caso de Alison Mack, la gente decía, me escribió, yo creo que dos o tres personas para decirme, ¿por qué interrumpiste a Claudia con algo que no tenía que ver? Y sí tenía que ver. Y sí tenía todo lo que ver. Pero bueno, lo que pasa es eso, que a veces la gente se enfoca en lo superficial y no escucha un poquito más en lo profundo. No, y siguen, o sea, a ver, si fulano de tal o si el presidente López dice tal cosa, ah, entonces esa es la neta. No, no es la neta. O sea, tienes sus ideas arcaicas el señor. Bueno, nosotros no tenemos ideas arcaicas. A mí me gustaría tener un México más moderno. Pues sí, a mí. Claro. Y supongo que a millones, pero justificarán siempre por seguir a un líder. Que por cierto, qué buenas son esas historias de líderes en M&E y en History y en Discovery son muy buenas estas. Me recuerdan a lo que vivimos. En el mundo, oigan, cambiando el tema a propósito, bueno, sí es medio un líder porque es un personaje de comedia, famosísimo actor norteamericano que fue de los primeros o el primero en ser encarcelado después de denuncias, de abuso, de acoso, de haber drogado a sus víctimas. Pero el día de ayer Mil Cosby salió en libertad. A ver, ustedes, yo reconozco que no entiendo por qué pudo salir. Porque una mujer se había comprobado que era culpable. Pero el día de ayer algo leí que el juez de Missouri y que el fiscal y que los cargos y no sé, pero el caso es que salió. O sea, anularon la condena y yo tampoco sé por qué anularon la condena. O sea, y he estado, porque, por ejemplo, en notas que dice Bill Cosby fue puesto en libertad poco después de un tribunal anular a su condena por drogar y agredir sexualmente a una mujer hace 15 años. Pero no sé, no sé. Yo reconozco que leí la nota, pero no lo entendí. O sea, seguramente alguien del público ahorita nos está escribiendo y nos está haciendo favor de explicarnos. Pero yo no lo entendí, hace cuenta, decía algo como que cuando lo detuvieron, había una cosa de ley que había sido a partir de tal fecha y entonces éste había prometido no decir, la verdad no entendí. Es que ya ven que en Estados Unidos y nos vemos en muchos programas americanos de este tipo de temas, cualquier error, lo de O.J. Simpson, o sea, estaba más claro que el agua, pero como se cometieron algunos errores en el momento de que si la detención o que si fue así o que si fue asado, ya les dan la libertad nada más por eso. Lo de O.J. Simpson, neta, no es que tuviera buenos pinches abogados, güey. Yo siempre me la creí, siempre quise contratarlos para mis casos difíciles de mi vida, pero no. De Cintia Casas. Ándale. Por ejemplo. Pero no, es, si los agarran de una manera y no, pues ya ven cómo es Mayer y que explica cómo hace la fiscalía para detener a alguien y luego cuando se le quiere preguntar y que los aclare porque él sí tiene todo el expediente y no le dice nada. Entonces, así pasó. Total que lo mencionamos porque salió Bill Cosby, ya sabemos que este mundo como estamos este, apocalíptico, viviendo tiempos apocalípticos, muy raro, o sea, muy raro el clima, quien niegue en estas, a estas alturas del mundo, quien niegue el cambio climático está equivocadísimo. Acabas de, o sea, por ejemplo. Sí, en Vancouver acaban de tener hasta 47 grados, bueno, a una hora de Vancouver, pero temperaturas altísimas, aquí no deja de llover hace un mes, por Dios, o sea, el cambio. ¿Cuándo te hubieras imaginado que junio, julio con frío en la Ciudad de México en pleno verano? Pero junio-invierno, o sea, ayer que fui contigo no llevaba yo, o sea, yo llevaba ya chamarra, pero bufana, pero chalpa las piernas, de veras, como si fuera... Tres chipiturcos. Sí, claro, claro, pero bueno, este, así las cosas. Oye, por cierto, Claudia, qué calladito te lo tenías. Ándale, ¿qué? Qué calladito te lo tenías. Yo ayer, como tengo esta alergia, estaba aquí en mi casa y dije, a ver, voy a sentarme buscando el Netflix que había y el nuevo que acababa de salir en Netflix, entonces me puse Somos, decía nada más, me puse a ver, habla de una matanza que fue poco publicitada en México, es una matanza que sucedió en un poblado que se llama Allende en el estado de Coahuila al norte de la república para los que no son de aquí y esta fue una, pero una matanza brutal porque se mata, o sea, medio pueblo, o sea, quemaron casas y familias y gente civil que no tenía culpa de nada, ahí se refugiaba a unos narcos, en fin, pero esto, insisto, fue muy poco promocionado en medios, no como, o sea, ahorita estamos con masacres cada ratito, pero es de estas masacres brutales que no vimos en medios de comunicación y entonces me puse a ver la serie, me encantó, me atrapó, primer capítulo, me atrapó, pero me atrapó de ahí viene el segundo, yo no, o sea, cuando dice skip, skip, que te saltes, ¿no? todo, pues me brinqué rápido al segundo, oye, hasta el tercer capítulo me di cuenta, director, Álvaro Curiel, gole, Claudia, que escondidito se lo tenía, oye, te felicito, super serie, somos, se llama en Netflix. Gracias, Lupis, pues mira, de pronto, aunque la gente no lo crea, yo soy, y créanme que estoy muy pegada a mi hijo Álvaro que ahora está en Puebla Baca, pero él trabaja como hormiguita y les juro por Dios que ya no sé ni en qué va, lo que sí les puedo decir es que para mí también ver el avance de esta, de esta serie que dirigió mi hijo Álvaro Curiel fue sorpresiva y además gratamente me conocen perfectamente bien como soy, hay cosas que digo pues ni las veo o no me atraparon o lo que sea yo lo que sí les puedo decir no soy mamá gallina cabrones les juro por Dios se vienen con Álvaro Curiel no nada más es ahorita la serie de Somos que tiene una visión completamente diferente a lo que vemos en las series de Narcos quiero que lo entiendan quiero que entiendan que es la parte humana que hemos dejado de ver que es lo donde tenemos que reparar por eso es importante esta serie de Somos que yo querría que mi hijo un día lo tengamos en el programa para que platique de eso claro un poquito más adelantito porque si les voy a decir algo y no soy mamá gallina Somos una película que trae mi hijo bajo la manga y un documental que trae mi hijo bajo la manga les juro por Dios que hasta ganas me daba de llorar de la emoción porque palomita 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 se los juro no porque sea mi hijo pero gracias Lupis por comentar lo de Somos efectivamente no hubo mucha este promoción a esta serie yo me imagino que también por la cuestión de las masacres que siguen habiendo y del tema que es tan doloroso y tan y tan sensible para muchas personas vean por favor la serie oye Claudia yo ayer estaba viendo a Maxine Goodside en su programa y bueno estaban Maxine y Anita y tuvieron de invitados a la actriz protagónica y al chavo y lo que más me gustó creo que se llama Mercedes la actriz protagónica espero no regarla pero dijo no es una apología al narco no o sea que es diferente a lo que hemos visto del señor de los cielos y todo este rollo que el narco siempre termina acá no cuando tanto daño le ha hecho al país no contó realmente lo que pasa con este tipo de grupo delincuencial entonces me gustó mucho y yo fíjate lo que te voy a decir Claudia porque tú sabes que yo soy fan de Álvaro Curiel de casa sí yo sé a partir de hoy la voy a ver y pues que me la vente de un centón sin alburro la verdad es que sí te va a gustar porque Claudia tiene una o sea acaba de decir un punto muy interesante es cierto que se toca la parte social y humana de todos los personajes que son daño colateral que están en el contexto del narco porque efectivamente no es el narco superhéroe el narco hecho como en el estereotipo de las cadenas no, 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 no es la realidad la realidad de lo que se vive el chavo que está inocente ingenuo la injusticia de la policía te retratan la realidad de la policía municipal por ejemplo lo que se vive en verdad en un pueblo que no está un pueblo caricaturizado como se hace en otras series no, es un pueblo real como es en México y lo que se vive de veras es mucho muy recomendable ay, gracias gracias véala véala por favor que ya ni siquiera no le comento series pues esta sí oye Claudia me estás acordando del chiste de aquella señora que estaba parada con un abanico así y viene uno y le dice hola, disculpa sevillana y le dice no menopáusica Boris, ¿qué crees? ya la menopausia ni siquiera me alcanza imagínate cómo está la cosa oye Boris a propósito de cosas que ven ¿de menopausia? a propósito no, no a propósito de cosas que ven en la televisión invitar al público para que vean cosas divertidas entretenidas buenas de calidad ¿qué se estrena? platícanos el estreno de este domingo el estreno más maravilloso del mundo mundial y esperado de la tercera temporada de confesiones oigan ha sido bueno pues todos hemos vivido un año híjole súper pesado esta pinche pandemia ha estado nos ha traído fregados pero bueno gracias a Dios y gracias a mis jefes y a los artistas y así regresamos este domingo con la tercera temporada de confesiones a las 4.20 de la tarde en el canal telenovelas ayer les decía yo porque Daniel Ares que es el nuevo director del canal que además llevamos súper bien y tal me presentó muy bonito en la conferencia de presa que dimos en esta conferencia virtual y les decía yo en referencia que luego me preguntan ¿por qué no estás en tele abierta y tal? y yo les digo quédense con quien les hable y los presente como Daniel me presentó a mí hay que quedarte con quien te quiere ¿no? quédate con quien te quiere no con quien al año a lo mejor te dice bueno bye y entonces bueno esta es nuestra tercera temporada él ha apoyado mucho y yo estoy súper contenta porque además abrir la temporada con el invitado que tengo el domingo que para mi gusto digo todos son muy buenos actores pero para mí es uno de los mejores actores de este país que es Juan Manuel Bernal entonces el gran Juan Manuel Bernal claro que sí wow que no lo vemos normalmente en ese tipo de programas y así yo lo respeto y lo quiero mucho ¿sabes? no sabes cómo se emocionó Juan Manuel de regresar a Televisa o sea porque fue en Televisa la entrevista en San Ángel y este entonces bueno llegó se emocionó hicimos la entrevista salió muy contento y una de las ventajas que tiene Confesiones que yo siempre digo independientemente porque realmente pues yo hago muy poco yo solamente como voy hilando estos temas que hablo con los famosos independientemente que son grandes actores del contenido es esta videoteca maravillosa que tiene Televisa o sea entonces vemos desde el primer la primera telenovela de Juan Manuel Bernal hasta Monarca ¿no? o sea esta carrera que ha hecho pasando por el Ariel que ganó por obediencia perfecta entonces bueno para mí es como un lujo tenerlo y así los que siguen o sea tenemos y en esta temporada también se abren las puertas para alguien que netamente está identificado con Azteca que es Pedrito Sola o sea fuimos tenemos las confesiones de Pedrito Sola en un canal de Televisa o sea estamos estamos viviendo otros tiempos estamos viviendo otros tiempos qué bueno Boris sí soy muy contenta muy contenta yo espero que le gusten hay gente que me ha preguntado ¿por qué no estás otra vez los sábados en la noche como tuve la primera y segunda temporada fíjate que nos repitieron un año o sea yo ya de verdad yo decía ay qué pena Lupita ¿te acuerdas cuando decíamos por qué repiten tantos Crímenes Investigations Discovery cuando hay Crímenes nuevos ¿no? claro siempre bueno aquí igual que yo decía pero la gente nos aguantó padrísimo las repeticiones y nos habían puesto ese nuevo horario de los domingos a las 4.20 de la tarde y entonces Daniel que es el director del canal me dijo oye nos está yendo muy bien cuando platicamos el horario de esta nueva temporada y le dije pues si está muy bien en ese horario pues nada más quita repeticiones y mete nuevas no le muevas la gente ya está acostumbrada después de un año a ese horario déjalo ahí y es por esta razón que nosotros regresamos al aire los domingos 4.20 y el sábado siguiente se repetirá el del domingo anterior sábado también 4.20 de la tarde por si no lo viste el domingo lo verás el siguiente sábado hay muy buenas historias historias sorprendentes yo digo que me estoy haciendo ya grande bien sensible porque no se dan como lloré con varios o sea de veras que bueno que bueno eso quiere decir pero mira ya tenemos corazón si ya tenemos ya se nos estamos haciendo más sensibles pero hay historias con los que te ríes con los que lloras con los que te asustas con los que te impresionas y los que nunca imaginaste entonces a partir de este domingo 4 de julio a las 4.20 de la tarde los espero en canal telenovelas con el estreno de la tercera temporada de confesiones gracias pues mira Boris el éxito lo vas a tener porque hablando de trabajo yo creo que alguien que trabaja tan tan entregado con tanta pasión a lo que hace siempre tiene buenos resultados y esa es una Aurora Valle ay gracias fíjate que nada más ya para redondear el tema y agradecerles que me ayuden a promocionar a mí siempre me han gustado estas historias en donde ves el desarrollo de una persona ya sea el boxeador el abogado lo que quieras hasta la doctora Lía Frita Granitos o sea cómo han venido y llegan a ser lo que son a diferencia de lo que puede decir en las mañaneras el presidente yo sí creo que todos necesitamos ver historias aspiracionales por supuesto que sí y todos queremos salir de una zona que no que queremos más claro que sí y entonces yo en esta temporada hice un poco más de énfasis en las mujeres en la violencia de género en que ellas las actrices contaran sus historias de de haber sido víctimas o haber vivido esta violencia de género estos acosos sexuales para que lo vean para que vean si alguien le está pasando en su trabajo esto que sepan cómo pueden salir adelante cómo se ponen denuncias cómo no permitir que te pongan una mano encima otra vez pero te lo dice alguien que lo pudo lograr alguien que es famoso eso puede ayudar y puede ser inspirador para las personas que lo vean entonces yo estaré siempre a favor de promocionar historias aspiracionales y luchar contra la mediocridad y es y ver a estos ejemplos de de artistas chicos medianos y grandes que han logrado hacerlo pues que mejor ¿no? entonces les va a gustar les va a gustar les va a a conmover muchas historias y nos va a sorprender porque también hay historias que yo no tenía ni idea y que gracias a que ellos me tienen confianza pues se plasma ¿no? les puedo decir que el primer programa es Juan Manuel Bernal y el segundo es María Sorte en donde ya saben lo que le pasó a Omar García Harfuch su hijo y cómo lo relata a detalle y yo por ejemplo yo no sabía y también lo cuenta María Sorte que antes de tener a estos dos hijos que tiene María sufrió un aborto mientras grababa el show de Eduardo II ah fíjate hoy está muy interesante wow están muy interesantes esas confesiones ahora sí está muy bien y entonces ya saben a partir de este domingo ahí los espero en telenovelas ay muchachas tengo nervios en telenovelas se ve ¿en qué sabes los canales en Easy por ejemplo o en Sky en Sky sé que es el 209 si tienes HD es 1209 ok en Easy debe ser muy parecido por ahí pero como algo así como entre los 200 debe estar entretenimiento pero bueno sí desconozco en Total Play desconozco en Easy sé que en Sky sí es 209 y si tienes Sky HD es 1209 está padre las telenovelas las imágenes que tenemos sabes que es muy padre por ejemplo Juan Manuel Bernal cuando me cuenta lo que le sucedió mientras grababa en el penal su primera telenovela les voy a dar una adelantadita aquí él estaba grabando y hacía el personaje de un recluso pues resulta que estaban grabando en la cárcel de verdad y resulta que el custodio lo confundió y no lo quería dejar salir ándale entonces cuando él te cuenta todo esto y tú tienes la imagen para corroborarlo oye es fantástico no máximo claro no o sea yo crecí y siempre seré fan de la tele como tal a mí me encanta la televisión y es de que me despierto prendo la tele y entonces poder tener esto de que alguien te narre y tú estás viendo la imagen que te está contando es chingón claro entonces bueno pues ya saben ahí yo los espero domingo entonces hay que ver las confesiones con Aurora Valle cuatro y media cuatro veinte cuatro veinte ah cuatro veinte ok vamos a entrar un poquito en las secciones del día de hoy yo nomás quiero decir efectivamente podría ser la mega mamada podría ser la sección ya tenemos una nueva sección que así se llama sí buenísima se llama mega mamada autoridad de pita se llama la mega mamada pero no va a ser esto de la detección de quien dice más mentiras porque si es una mega mamada pero la que sí fue una fue el tiktok de Livia Brito donde sale donde sale este hombre el fotógrafo el paparazzi todo golpeado diciendo no me han pagado no me han pagado después de ya más de un año y la otra sale diciendo ¿saben qué? me da igual y me vale eso hace muy inteligente sobre todo a una persona que está a punto a punto a su telenovela precisamente la desalmada precisamente me parece de una inteligencia bueno de un desborde de lucidez de parte de esta mujer que hace bien el productor en promocionar a Ana Martín y en estarla encumbrando como reina de las redes porque yo creo que es la única persona afuera que les cae bien a la gente porque de ahí en fuera está pero una influencer pero la que le quitó el hijo a la otra el que le madreó al paparazzi la verdad es que sí está lleno de personajes desalmados solamente le queda encumbrar a esta mujer Ana Martí que es una leyenda y que es muy admirada que también estará en confesiones ah ahora le Ana Martí sí oye claro y tú también traes tu sección de hoy la mía sí aquí en chingados aquí en chingados bueno a ver chicos a ver le importa a alguien que Américo Garza y Carla Panini se separen después de todo el bodrio de historia amorosa que sacaron por todos lados que hasta exclusiva ofrecieron en programas cuando aquí en chingados me importa que se vayan a separar después de la terrible historia que se planteó de ellos porque su amor se da como de telenovela ¿no? este la Panini le quita a Carla Luna a mi marido Carla Luna se enferma muere de cáncer el el marido le quita los hijitos a la familia materna y la que los educa los ama los quiere es la Carla Panini ¿y para qué? porque pues de cualquier manera ya tronaron su relación ya no son pareja no sé cuándo fueron pareja pareja estoy hablando ¿no? ¿a quién chingados le importa que se separen a mí sinceramente me vale madres ya pueden seguir caminando meta ¿a alguien le importa? no esas fueron nuestras dos secciones aclamadas muy queridas de esta de este programa y bueno vamos a vamos ahora a hablar no vamos a empezar porque ya llevamos un rato pero vamos a hablar de dos temas candentes entonces vimos ayer le decía a Boris mira cuando tú ves un diálogo donde dos intelectuales que tienen una capacidad de argumentación brutal cuando es un partido de tenis entre no sé Nadal y Federer o sea bueno cuando ves un partido de fútbol no sé Alemania contra Francia bueno ese duelo de talentos ese duelo de inteligencia de gigantes te muere te embobas o sea de verdad te embobas se te cae la baba quieres que no acabe y uno dice un punto y otro dice otro y dices no pues él tiene razón yo creo que él también y ahorita le voy y ahí va y así te emocionas hay otros diálogos y discusiones donde dices ay no mames ya por favor ayúdenlos ya alguien por favor avísenles díganles algo por favor ya sáquenlos de ahí porque ya por favor alguien écheles una manita así pasó entonces en de primera mano gracias a Dios yo creo que la productora les había dicho a ver ya por favor Lalo Carrillo y Adis Tuñón jálense la discusión porque Lalo Carrillo sobre todo muy inteligente mucho muy inteligente comparado y lúcido del otro lado el duelo el duelo intelectual entre Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante era peor que los Corales Blancos se acuerdan de ese video o de aquellos se acuerdan cuando fue esta cuando eran los candidatos al Estado de México que estaba Delfina la que ahora es Secretaria de Educación que todo el mundo decía ¿de qué habla esta mujer que no sabía ni hablar? ¿qué dice Naiden o Nadien? algo así sí Nadien ajá y ahora Secretaria que decías no más qué pena bueno pues así estaba la discusión Sergio Mayer y platicando de los canales de YouTube los dos absolutamente desinformados contestándose con una pregunta una pregunta con otra pregunta absurdo llevando la discusión a un nivel bajísimo y ahorita yo les doy a ustedes la palabra lo que yo creo es que Gustavo afirmaba tú estás traficando influencias y el otro decía demuéstralo no pues no lo puede mostrar entonces no lo diga es que una discusión de veras de parvulitos o sea bueno yo no vas a decir algo el Sergio Mayer no creo que Sergio Mayer vaya efectivamente y trafique físicamente influencias pero Sergio Mayer debe entender que de la misma manera que el Partido Verde utilizó influencers para repercutir en la opinión pública de la misma manera que en el caso que les dije la vez pasada de estos trials by media de todos estos casos donde la prensa y la sociedad empujan para que se den ciertos resultados no hemos visto cuando hay presión social cuando hay presión en redes sociales se siguen los casos y a otros casos no se les hace caso porque no porque no hay presión de la sociedad bueno Sergio Mayer ese es tu tráfico que estés dando la cara en un caso esa es la influencia que tienes y eso es lo que está mal que yo que a Gustavo no se dio cuenta o no se ha dado cuenta que eso es en realidad lo que afecta pero sí fue verdaderamente lamentable ¿quién de ustedes quiere? Mira yo te voy a decir la verdad no lo vi cuando pasó lo vi porque subieron en redes un pedazo las partes aguanté un pedazo porque para empezar tú no puedes invitar a tu casa a alguien para maltratarlo para agredirlo y para ofenderlo no lo invitas o sea si te cae mal si para ti es un tranza un traficante de influencias alguien que no tiene que estar haciendo lo que está haciendo si todas esas características no lo invitas a tu casa cítate en un café eso es decir lleva una cámara portátil y listo pero si vas a agredirlo no lo invitas a tu casa entonces claro que el tipo se desespera dicen cosas que no son uno y el otro y entonces los que sí quieren entrar pero entonces reciben también son embarrados si no no hagas esto porque lo único que muestra es el pobre nivel que tienes uno de educación dos de costumbres y tres que ay tuvimos tanto rating sí pero quedaste demostrado que no tienes ni cultura general que tu vocabulario es paupérrimo que no te sabes defender si no son con agresiones entonces no hagan esto si no lo van a saber llevar por un buen camino eso es lo que yo opino y después de ver dos minutos dije bye el mundo está tan convulsionado hay tantos problemas que yo no quiero estar viendo agresiones en la tele eso es lo que yo opino esa es mi opinión nada más pues yo estoy igual que Boris porque yo la verdad empecé a recibir mensajitos en twitter de que se estaba yo viendo algo que no estaba viendo lo vi exactamente después que ya había ocurrido y evidentemente pues sí le puse atención a a esta guerra de egos porque lo que fue es guerra de egos o sea él va por su derecho de réplica estoy hablando de de Sergio Mayer Sergio Mayer y el otro lo recibe porque pues es que que a toda madre tener a alguien sentado como dice Boris y macaneártelo entre comillas porque la realidad es que aquí escuchando a uno y al otro no dabas no sabías ni con quién ni a quién irle sinceramente porque sí porque Sergio Mayer en una actitud de una soberbia y prepotencia absoluta dueño de la verdad se fue a sentar para decir para decir y poner a a los medios a través de esos medios que estaban escuchando y lo recibieron lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer porque hasta eso se vio el grito Sergio Mayer yo no hubiera aguantado ni el minuto ni estar sentada junto a él para que me escupiera volteando a decir tanta sandez de Sergio estoy de acuerdo con Boris porque lo hemos dicho en muchísimos programas si tú invitas a alguien aunque no estés de acuerdo con él y aunque vaya a haber una discusión también debes de permitirte un nivel ok entonces aquí ya parecía uno lo creo eh digo Sergio no es grandote ni altote está punchadito sí un poquito más y le puede dar a a Infante si se hubiera prestado la ocasión porque a mí me pareció ya increíble que Gustavo Adolfo Infante porque luego dice que porque lo demandan perdón estaba diciendo que Sergio Mayer estaba vinculado al narco eso es lo que estaba diciendo eso dijo sí y eso fue lo que dijo hoy en la mañana también entonces que no se pregunte por qué lo demandan porque yo le podría decir mira en el caso de Enrique Guzmán por esto porque repetiste tú 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 las palabras de Frida no las transmitiste güey las repetiste en un tono y en una manera absolutamente irrespetuosa y estoy hablando de irrespetuosa que podría utilizar otra palabra ok entonces a mí yo igualito que la Boris vi ya cuando llegó a un punto en el que dices carajo es que ninguno está manteniendo una postura que a mí me llame la atención que a mí me llame la atención la parte de Sergio prepotente a morir yo jamás a Sergio Mayer mira que había navegado con su baterita de yo aquí pero se ve que estaba que barba ahora sí le pisaron la puta cola no estoy diciendo que se la haya pisado Gustavo le pisaron la cola y la soberbia de Sergio Mayer es absoluta absoluta pues la soberbia de los dos no Claudia el ego yo creo que fue un duelo de egos de egos y soberbia de los dos están igual que el presidente si no opinas igual que yo entonces estás mal mira te voy a decir lo que yo lo que yo saco en conclusión yo la verdad es que sí el primer programa lo vi completo reconozco que al día siguiente lo tuve que ver en YouTube porque se me había pasado que continuaba el pleito pero sí lo vi el primero completo y bueno te voy a decir ni Gustavo Adolfo ni Sergio Mayer se estaban escuchando entre ellos no se daban ni siquiera los tres segundos para que entiendas lo que te está diciendo el otro su reacción era atacarse mutuamente no había el único que te insisto o sea Adis Tuñón por supuesto pero quien de veras llevaba puntual y hacía las preguntas más inteligentes era sin duda Lalo Carrillo pero no y manteniendo la cordura y manteniendo el modelo y además aguantando Vara Lalo Carrillo porque el otro le contestaba con las patas entonces es que le contestó mal también a Lalo Carrillo le contestó mal y muy golpeadito pero Lalo aguantando Vara con sus preguntas bien armadas bien formuladas inteligentes y no recibía respuesta porque ni Gustavo Adolfo ni Sergio Mayer escuchaban no entendían no razonaban lo que estaban entonces se volvió una se volvió una discusión como de un taxista peleándose con una automovilista dice la verdad o sea iracudo eso acaba de veras es de risa lo que acabas de dar el ejemplo exacto porque yo acabo de ver un pleito entre un chofer de un camión y un taxista entonces los dos se peleaban porque no se dejaban pasar así tal cual absurdo tal cual absurdo porque tampoco no hay o sea Sergio llevaba unos papeles y el otro decía a ver niégamelo y tú te vas del programa y no no o sea una 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 fíjate muy riesgoso porque después de estas terribles acusaciones que pesan sobre Vicente Fernández Junior que yo no la creo pues a lo mejor no él sabrá su vida porque él sabrá estos dos apostando en cadena nacional bueno pues que ven y no ven oye fíjate que otro tema ven y no ven yo creo que lo calificó muy bien Ciro Gómez le iba hoy que me recomendaste que lo viera Boris ya lo voy a ver más seguido a Ciro yo lo veo diario por eso en fórmula Ciro la llamó a esta la cultura de la estupidez y tiene absolutamente toda la razón porque es una cultura en donde están peleando por likes hemos visto nosotros ya nosotros nos han explicado muchísimo que por qué no tienen más visita pues porque a lo mejor no nos gusta mentir o no nos gusta de ver porque de veras hemos visto muchos programas que mienten y mienten descaradamente o levantan falsos descaradamente lastiman descaradamente y a la gente le gusta a veces comer carroña no quiere decir que nuestra comunidad de ninguna manera pero hay otros públicos que alimentan y engrandecen programas que son carroñeros que lastiman que son poco preparados y lo hemos visto pues cuántos influencers hay ahora en la cárcel porque no se trata de ser famoso ni que salir bonito se trata de haber estudiado estar preparado si vas a dar un mensaje por lo menos dalo bien y entonces Just Stop fue a dar a la cárcel y ese era el tema que estaba tratando hoy Ciro en su programa va a dar a la cárcel por posesión de pornografía dicho por ella ella dijo que lo tenía pornografía infantil por además promoverla por además oye a ver también decían lo que pasa es que está incitando a la violencia pero si los vemos a cada rato en imagen te ve los vemos incitando al odio o sea pero bueno resulta que esta mujer fue detenida tenía una orden de aprehensión Johanna Vega ha visto en sus segmentos lo ha dicho bien porque ella sí está en la cárcel porque se lo merece o no sé no sé si se lo merezca o no pero según un juez y la orden de aprehensión pues debe estar ahí y los violadores que aparecen en esto pues no están detenidos pero me parece lo que me parece terrible de este caso es la trascendencia que puede tener o cómo puede llegar a una mujer de 30 años con más de 6 millones de seguidores cómo puede tener perdón pero cómo puede tener los huevos de incitar a la violencia contra otra persona y llámese como se le que hace de su cuerpo lo que se le da la gana estás de acuerdo porque la otra mujer la mujer la víctima de este caso hay nada ella tiene todo el derecho de hacer con su cuerpo lo que le venga en gana y no puede esta señora Hoffman una más venir a juzgarla ni incitar a la violencia en contra suya por su conducta pero además mira además como bien lo dijo Ciro la estupidez además una terrible ignorancia de las leyes esto es que sirva de ejemplo lo que ha pasado con estos influencers y con esta gente que de pronto descubrió en el YouTube un mercado en donde si me burlo si agredo si descalifico voy a tener seguidores y me va a caer una lana entonces voy a tener voy a seguir agrediendo voy a seguir descalificando voy a seguir mintiendo y me va a seguir cayendo la lana porque así va a ser le va a llamar más la atención a una persona que diga cuatro letras alguien que diga se esforzó por ganar dinero en la vida en títulos de programas de YouTube pero eso que sirva de ejemplo para el desconocimiento y la ignorancia de las leyes no se trata de pararte enfrente de una cámara de una computadora grabar y decir aquí lo tengo y eres una cuatro letras y eres esto y esto y esto tú sola te pusiste la soga el cuello o sea le estás diciendo yo lo tengo se les olvida que existe una ley olimpia ahora después de tanto tiempo tú mantienes en tus aparatos electrónicos en tus redes videos y fotografías y contribuyes a esto eres parte de una red de pornografía infantil sobre todo con los niños que es lo más ahora sí que con los niños no lo más esperado entonces exactamente esta ignorancia junta con estupidez este es el resultado ahora ha habido mucha desinformación con respecto a esto porque independientemente de la ley olimpia y todo este rollo Boris ella sí subió en twitter el video no es el video donde hablan del pleito del pleito no ella en su momento sí subió el video pero del pleito ella misma presumió haber tenido y por eso por eso por eso está ahorita en la cárcel por eso hay cárcel preventiva porque sí había porque mucha gente dice oye no pero es que lo describió no pues es que si en las leyes está el simple hecho de describir algo y si tú también aparte de describir algo vas a describir porque se te da la gana como una puta a muchas personas porque se permitió x o z estamos mal por eso ella se confió pero ella no recuerda eso fue ella no recuerda que ella lo subió en twitter el video original el video original de la violación por eso está en ese maldito problema dos porque también lo describió y aunque no lo hubiera subido si tú describes algo que viste definitivamente también estás incurriendo en un delito ahora mira está en un gran problema esta chica mira ok yo estoy de acuerdo que si eso si todo esto que acabas de mencionar claudio es motivo de ir a la cárcel perfecto ahí está mientras que hagan las averiguaciones y los reales y los reales violadores de la chava si donde lo que se llaman o sea no bueno de eso escuché están huidos como eran menores de edad hay una manera diferente eso no es pretexto para que ahorita no estuvieran ya esos cabrones detenidos a la vista de todo el mundo o a la vista de las autoridades estoy totalmente de acuerdo eso es algo de lo que la gente se queja porque ve el el rosita la cosita más clara de todo este asunto este bochorroso en esta en esta youtuber y no en los que realmente cometieron la violación y que deberían de estar en la cárcel según esto ya están tras ellos por ser menores de edad no sé qué trato les vaya a nadar y tampoco sé qué trato va a nadar pero Boris es repetir lo mismo apréndetelo para que no cometas el error sirva esto de ejemplo ¿sabes de qué debe servir de qué ejemplo? elige bien a quién sigues fíjate bien a quién le estás otorgando el poder porque ve la cantidad de youtubers que existen de millones hay unos talentosísimos divertidos maravillosos claro que por supuesto que sí pero hay otros ¿cómo es posible que le hayan dado el valor a esta niña de sentarse en un sillón a ser la dictadora de las leyes morales de qué de quién me estás hablando cuando ¿no te acuerdas de ella también que le pusieron ladies a britones? sí claro o sea lleva varias y tú no puedes exacto erigir a una persona ella me representa ¿qué te representa? ¿qué? alguien alguien que comete tantos delitos alguien que insulta a quien no le tiende una alfombra roja para que pase oiga y aquí increíble todo porque la ironía es lo que más salta en todo esto Just Stop estuvo diciendo que ella a su primita es su primita no es su hermana medio hermana Jimmy Hoffman la apoyaba que tenía todos sus millones de seguidores para apoyarla pues ¿qué creen? ahora que le preguntaron a Jimmy Hoffman sobre la detención de su media hermana no dijo absolutamente nada no se pronunció no se manifestó qué cosas tan chistosas ¿verdad? y luego apareció una Daphne Hoffman que es sobrina de Jimmy Hoffman y de Jocelyn porque ese es su nombre y les tira todo el teatrito de la familia porque imagínate en dónde está metida Jocelyn ahorita ¿no? y dónde está metida Jimmy Hoffman y luego sale Daphne a decir que ella fue violentada por su padre y que ninguna de esa familia ninguna ni Jocelyn ni Jimmy Hoffman estuvieron con ella qué ironías de la puta vida cabrón como diría el señor Estudillo y Picoy qué bonita familia así decía el señor Estudillo y Picoy oye y me siguen chavos jóvenes quiénes era el señor Estudillo y Picoy oye o no sé si habrá salido en el programa de Tic Tac Toc pero sí lo que sí siento es un problema grave que una vez más saca a la luz la gravísima crisis de opinión que atravesamos de los líderes que atraviesan porque se atreven a criticar a otras personas que piensan diferente en todos los aspectos de derecha izquierda no me da igual pero seamos poco tolerantes con la opinión de los demás y sin embargo tienen muchas generaciones o muchos grupos o no líderes de opinión con ninguna con cero validez con cero validez nulo pero bueno y como decías tiro hoy o sea por los likes por las repeticiones por el impacto y la gente es capaz de mentir de desprestigiar de denostar de de falsear información de con tal de tener impacto ser líderes o sea que de veras hemos llegado a una cosa terrible 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 pero te digo hay leyes o sea no puedes pararte frente a un micrófono en la cámara y decir una serie de tonterías porque tan o temprano si desconoces las leyes te pasa esto exactamente o sea nosotros sabemos porque has estado en un trabajo profesional que no puedes decir el acusado sino el presunto responsable o sea hay cosas que tienes que cuidar de un lenguaje porque hay las leyes que te dicen no entonces si no están enterados esto pasa esto pasa claro claro exacto oigan como que oigan como Sergio Mayer que está tan seguro que él no usa el supuesto él él está seguro él cuando defiende el caso de Jimmy Hoffman él no usa supuestos el supuesto el supuesto no él si analizan el video de cuando está hablando él ya ejecuta la sentencia ok y él está del lado de la verdad y entonces del lado de la verdad pues está el poder como lo explicó muy bien Lupis al principio que no se dan cuenta de que por el simple hecho de 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 tener una una figura política de relevancia ya está hecho todo no se dan cuenta exacto exacto es vergonzoso oigan acuérdense que el domingo a las 4.20 pues puntuales 4.20 la gandalla acuérdense que el domingo a las 4.20 puntuales para comentarnos aquí el lunes el lunes a las 8.30 de la noche aquí lo vamos a comentar con chat en vivo lo platicamos claro hay que estar muy pendientes de esa transmisión de este domingo sí 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 no dejen de suscribirse a nuestro canal oigan por favor pongan la campanita suscríbanse al canal ya dijimos cuando lleguemos a los 100.000 seguidores ya por favor ya es justo vamos a decir una historia con nombre yo creo ¿no? claro una oferta sí Boris te invitamos sí yo sí sí a ver Boris tú yo me imagino una tú una yo yo con nombre y tú sin nombre pero chingonas ahora va ya estás ya está cuando lleguemos a los 100.000 seguidores tenemos el programa especial de historias con y sin nombre ya estás perfecto uy si yo conté ya estuvo tengo muchas que contar bueno muchísimas gracias por habernos acompañado por estar aquí con nosotros este jueves lluvioso ya por favor claro cálmate ya chingada ya ya por favor entre los agujeros que se están haciendo en mi techo ya les juro por Dios que ya las cubetas que tengo en mi casa no son suficientes salgan a sus jardines y entierren cuchillos por favor es una será enterrar cuchillos de Mérida en Senada porque está en todo el país lloviendo en todo el país ya por favor hay que poner muchas gracias me encantó estar platicando aquí con ustedes lo haremos así más seguido o lo verán gracias a ti porque siempre es un un placer un piachere como dice un piachere un piachere oigan muchas gracias muchos besos como dice mi salita Mohammed que le mandamos un beso las quiero mucho las quiero ver así dice mi salita que queremos hasta luego chicos gracias producción bye gracias bye chau 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 chau